Hay personas que tienen un increíble entusiasmo por la vida y grandes ansias de vivir bien y triunfar Otros siguen la ley del menor esfuerzo Déjalo pasar, en todo caso con suerte se resolverá solo No sé en qué se basa esa diferencia Mas es fascinante observar a las personas inspiradas Creo que la clave de todo esto es la automotivación Automotivación El tipo dice Hombre, si alguien viniera y me despertara el interés Ea pues, y si no viene nadie Hay que tener un plan mejor para vivir la vida Pero la vida es un reto Valiente noticia Es tan importante articular el reto La insistencia, el empujón Porque ya llegó la hora de la verdad De eso se trata la vida Aceptar el reto Profundizar las raíces Fortalecerse lo más posible Aceptar todo lo que se presente Y convertirlo en lo que se desea Intentar hacer lo mejor Tratar al máximo Pensar bien, leer bien Vivir bien Haciéndole cara a todo A eso se le llama el reto Eso es lo que hace que la vida valga la pena Ahí ya hace el valor La lucha por los altos ideales Por hacer de su vida algo excepcional Las ideas transforman la vida Las ideas que se capan hoy Y sobre las cuales se procede Puede cambiar por completo La realización de sus sueños Basta una sola idea buena Para alcanzar la cumbre Y del mismo modo Una cabeza llena de ideas equivocadas Puede desviarlo de su camino Hacia el éxito Si quieren hacerse cargo De sus propias vidas Para verdaderamente lograr Lo que éstas pueden ofrecerles Están escuchando a la persona apropiada Con las ideas adecuadas Jim Rome Conoce los secretos del éxito Ha dedicado su vida Al estudio de los fundamentos Del comportamiento humano Y de la motivación personal Y puede despertar en usted Un poder extraordinario Para lograr el éxito Con su tipo singular De filosofía Sabiduría y humor Y un sólido sentido común Ofrece información práctica Que nos puede beneficiar a todos En este programa Ustedes descubrirán Las cinco piezas De rompecabezas de la vida Un conjunto de conocimientos Garantizado a ayudarles A alcanzar sus más altas metas Escucharán los secretos De un comunicador efectivo Y aprenderán las técnicas De liderazgo Necesarias Para salir adelante Jim Rome Habla por experiencia propia Su reputación Como orador público Dinámico y efectivo Es internacional Y ha dirigido talleres Sobre el desarrollo personal Por todo el mundo Las palabras humanas Tienen un toque mágico Jim Rome Acredita mucho De su éxito A las enseñanzas De su mentor Earl Shove Y ahora Les transmite estas ideas A ustedes Unámonos a Jim Rome Tomando asiento En la primera fila En este seminario en vivo Grabado especialmente Para ustedes ¿Cómo han estado? Qué gusto verles Dios mío Creo que está Bandes Por aquí Me alegro de verlos A todos Es un placer Tenerlos aquí Vamos a hablar Sobre las técnicas De liderazgo Para el siglo XXI Una de las experiencias Más grandiosas Que cualquiera De nosotros pudiera tener Es la experiencia De tener influencia Convencer a alguien De que tenemos Una buena idea Persuadir a alguien A comprar un producto O a considerar El uso de un servicio Poder influir Sobre alguien Sobre un estilo de vida Un producto Una idea Una compañía Una sociedad anónima Una empresa La influencia Es una de las grandes experiencias De la vida Y quisiera hablarles Sobre eso En esta serie de charlas La oportunidad De influir Sobre otra persona Su manera de pensar Su futuro Tal vez Hasta su vida Eso es una experiencia Maravillosa Y hasta llegar A ser gerente Ejecutivo Padre o madre Todos tenemos En cierta forma La oportunidad De influir Sobre otras personas Ahora bien La clave está En el desarrollo De las técnicas Para lograrlo Una cosa es Lograrlo por casualidad Otra es hacerlo Portuitamente Y otra es hacerlo A propósito Aprendiendo las técnicas Y eso es Lo que quiero tratar En esta serie De conferencias Cómo desarrollar Sus habilidades Para influir Sobre otros Sobre una manera De pensar Un producto Una idea Una empresa O sencillamente Una vida mejor Las técnicas De liderazgo Primeramente A modo de preámbulo Les voy a dar Una lista De lo que yo creo Encontrarán En mi serie De charlas En esta ocasión He aquí la lista Número uno Sinceridad Para lograr algo Sobre todo Al dar conferencias Y al escuchar Tenemos que comenzar Con la sinceridad Y yo supongo Que ustedes son Personas sinceras O de lo contrario No estarían aquí No habrían hecho Este esfuerzo Y puesto de lado Lo que hayan tenido Que empujar a un lado Para llegar aquí Y eso Yo lo agradezco Así es que Comencemos con la sinceridad Y esperemos que encuentren Que soy sincero En realidad He venido aquí A darle valor A su tiempo Y esfuerzo Su consideración Pero tomen nota De lo que voy a decir La sinceridad No es una prueba De la verdad No cometamos el error De decir Debe tener razón Están sinceros Y la razón es Que es posible Estar sinceramente equivocado Por lo tanto No debemos confundir La sinceridad Con la verdad Porque es posible Estar sinceramente equivocado Pero confiemos En que ustedes Me han de ver Tanto sincero Como veraz Porque quiero decirles La verdad No obstante Son ustedes Los que deben decidir Lo que es verdad He aquí la clave Pese en la sinceridad En las balanzas De la sinceridad Y pese en la verdad En las balanzas De la verdad No pese en la verdad En las balanzas De la sinceridad Después confío Que hallarán En nuestras series Dos cosas primordiales Ideas con inspiración Si ustedes quieren Que sus vidas cambien Esta es la fuente De todo Ideas con inspiración Ahora bien Las ideas No están muy lejanas Es más Tengo una buena frase Para que la estudien Les servirá bien Por el resto de sus vidas Todo lo que necesitan Está a su alcance Todo lo que necesitan Está a su alcance La idea que necesitan Para cambiar sus vidas O cambiar sus negocios Está al alcance De lo que leen Al alcance De lo que escuchan Probablemente Hay una biblioteca No muy lejos De ustedes El problema es ¿Verdad? Hay una biblioteca allí Pero la mayoría De la gente Le pasan por delante Muy pocos Paran por ella Pobre Andrew Carnegie Que edificó Todas estas bibliotecas Por todo el país Pensando que Todo el mundo Iría a visitarlas Pero no Todo el mundo Pasa de largo Delante de ellas Él pensó Que seguramente Pararían por ellas ¿Saben ustedes Cuántas personas En los Estados Unidos Tienen tarjeta Para sacar libros De la biblioteca El 3% De la población Y adivinen Cuánto cuestan Nada Caramba Pero las cosas Se pueden alcanzar Ahora La clave es ¿Quién las va a alcanzar? Hay una sencilla frase bíblica Y yo soy un novato En la Biblia Pero es aquí lo que dice El que busca Encuentra Pero es muy importante Saber que encontrar Está reservado Para aquellos que buscan No encontramos Lo que necesitamos Encontramos Lo que buscamos La necesidad No es requisito Para obtener valor Ustedes no pueden ser Personas necesitadas Tienen que ser Personas que están En la búsqueda Pero si buscan Si tratan Si van Si escuchan Las ideas Estarán a su alcance Y las ideas Cambian la vida No hay nada Más poderoso Que una idea A su debido tiempo Una idea de negocios Una idea social Una idea sobre una inversión Una buena idea Sobre la salud Lo único que necesitan Es sencillamente El refinamiento De una idea Que impacte en su vida Acumulen tesoros Acumulen capital Acumulen riquezas Porque no se necesita Mucho para crear Una diferencia significativa En el transcurso del tiempo Dibuje un pequeño círculo Usted está aquí Dentro de 10 años Podría estar aquí O dentro de 10 años Podría estar aquí Y la diferencia En 10 años Entre aquí y aquí Pudiera ser significativa En el dinero En el modo de vivir Los tesoros El capital En 10 años Una diferencia Increíble Pero aquí mismo Una pequeña diferencia En el cambio de disciplina En el cambio En su manera de pensar Para que comiencen Por este cambio Comparado con este Ahora bien También es muy importante Saber intelectualmente Ir o no En esta dirección O en esta dirección Y una vez que haya decidido De aquí a 10 años Creo que la acumulación De cualquier tesoro Intelectual y personal Y espiritual Y moral y económico Pudiera no ser muy grande La clave está en comenzar Ahora mismo A hacer estos cambios Para emprender Este nuevo camino Pero esto es Lo que encuentro interesante Solo unas pocas disciplinas Diarias Crean una gran diferencia En un año Tres años Cinco años Solo unas cuantas Disciplinas Diarias Y sobre eso Quisiera hablar En esta serie Solo de estas pocas Disciplinas diarias Que crean la diferencia Ya sea que terminen Aquí O aquí Buena pregunta De aquí a 10 años Seguramente habrán llegado La pregunta es ¿A dónde? No queremos engañarnos Sobre a dónde No queremos engañarnos Sobre el camino Por el que andamos Poco después de conocer Al señor Shove Tuve un día Llamado No te engañes Más a ti mismo Ya no quiero Seguir desilusionado Yo usaba la teoría De cruzar los dedos Para tener buena suerte Cuando tenía 25 24 23 años Finalmente Decidí que cruzar los dedos No me iba a conseguir Lo que yo quería Que no es ahí Donde está el tesoro Que voy a tener Que estar seguro Cuál de los caminos Voy a seguir Pero unas cuantas Disciplinas de lectura Y unas cuantas Disciplinas mentales Y unas cuantas Disciplinas de actividad Y ustedes pueden crear Toda la diferencia Del mundo Ya bien terminen aquí O terminen aquí Pero solo unos cuantos cambios A veces nos hacemos La idea de que Estamos haciendo Un 10% Y necesitamos Como un 90% Más para crear Una diferencia En nuestra suerte Y probablemente Lo contrario Es cierto Cierto Estamos haciendo Lo suficiente Para haber llegado Aquí hoy Estamos haciendo Lo suficiente Para haber comprado Y compartido La buena vida Hasta ahora Y a lo mejor Todo lo que necesitan Es ese 5% 10% adicional De cambio intelectual De cambio de actividad Refinamiento De disciplina Refinamiento Del pensamiento Y solo necesitamos Las ideas Para realizar Esos cambios sencillos Y el capital Empieza a crecer En un año 3 años 5 años 10 años Tengo un buen comentario Para sus apuntes Ahora es el momento De afianzar Los próximos 10 años Ahora es el momento De afianzarlos Ahora bien A veces uno tiene que Aceptar la realidad Y la verdad Eso fue lo bueno Que me ocurrió a mi Cuando conocí al señor Shove Yo tenía 25 años Él 44 Y él me trajo Un caudal de experiencias Y comenzó a hacerme Las preguntas difíciles Preguntas importantes Dijo ¿Estás leyendo Los libros Que te van a llevar A donde tú Quieres ir En los próximos 5 años? Una excelente pregunta Así que uno Quiere estar seguro Me supongo que Para que todos ustedes Puedan llegar A donde quieran Encontrarse En 5 años O están leyendo Los libros Correctos O no lo están Que afirmación Más brillante O están Practicando Las disciplinas O no están Pero he aquí En lo que no Queremos tomar parte La desilusión ¿Verdad? Con esperanzas Pero sin tomar acción Ustedes me entienden Deseando Sin hacer Así es que La clave es mirar Y decir ¿Dónde estoy? ¿Qué podría hacer Para realizar los cambios? Para asegurarme Que puedo dar pasos diarios Más seguros Hacia el tesoro Que deseo El tesoro mental El tesoro personal El tesoro espiritual El tesoro financiero No me quiero equivocar Ahora es el momento De ajustar mi programa diario Para que me lleve A donde quiero ir Así que confío Que tendré algunas ideas Que compartir con ustedes Que pudieran ayudarles A hacer Solo unos pocos ajustes Y después de ofrecer Conferencias Por especialmente Los últimos 34 años Tengo algunas cartas Y algunos testimonios Personales De personas Que han hecho cosas Tan notables Con solo unas cuantas Sugerencias Que vale la pena Tomarse el tiempo Y para eso Estoy aquí Para darles Un poco de entrenamiento Una nota buena Para notar A todos nos serviría Un poco de entrenamiento Cuando se está participando En el juego A veces Es difícil verlo todo Y si solo toman un descanso Toman un poco de tiempo libre Eso es lo que estamos haciendo Aquí en esta serie De conferencias Tenemos un pequeño Tiempo libre Escuchemos las experiencias De otros Que es lo que quiero Compartir con ustedes Mis experiencias Mis ideas Y veamos Si esto puede causar Que ustedes tomen Un momento Para rectificar Para que puedan hacer Algunos cambios Que lleguen a sumar Algún valor extra En el próximo año Los próximos 3 años 5 años Así que Ideas Que espero que encuentren Aquí en esta serie Todo tipo de ideas Ideas sobre la salud Ideas sobre la empresa Ideas para vivir Una vida mejor Y principalmente Para esta serie Técnicas de liderazgo Ideas La próxima palabra clave Es inspiración Esperamos que ustedes Se encuentren Alguna inspiración En esta serie La inspiración Es un misterio ¿Por qué algunas personas Se inspiran y otras no? ¿Quién sabe Lo que es ese misterio? ¿Vitalidad emocional? Algunas personas Tienen este increíble Espíritu de vivir Y un apetito Por la buena vida Y por prosperar Y otros parecen Seguir la ley Del menor esfuerzo Déjenlo pasar Que en todo caso Con suerte Se resolverá solo Desconozco cuál es La diferencia que existe Pero es fascinante Observar las personas Inspiradas Creo que la clave De todo esto Es la automotivación Automotivación El tipo dice Hombre Si viniera alguien Me despertaron el interés Pues Y si no viene nadie Hay que tener Un mejor plan Para la vida Inspiración personal Extrayendo vitalidad Emocional De la vida Y del reto Yendo tras ella Todos admiramos eso Con suerte Encontrarán Algo de eso Mientras estudiamos Juntos Y he aquí Lo que yo espero Que ustedes encuentren También durante esta serie Guías para convertir Respuestas En resultados Solo quiero compartir Con ustedes Algunas de mis Perspectivas Algunas de mis Experiencias Pertenezco a un grupo Que se dedica A actividades Comerciales Globales Hemos descubierto Muchos modos Y medios Métodos Ideas Solo quiero compartir Mis experiencias Sobre eso Con ustedes Y espero que les sirva De guía Pero quisiera que las guías Traduzcan la respuesta A resultados Ahora Solo una observación personal No se donde los he sorprendido En esta serie en particular Tal vez Esta sea la primavera Para ustedes Tienen una oportunidad En camino Y quien sabe Que provecho Le van a sacar Y están llenos de entusiasmo Los felicito por eso A lo mejor Hemos sorprendido Algunos de ustedes Durante la cosecha Si supiéramos su historia Les dejaríamos a ustedes Dar esta conferencia Tendría mucho gusto En sentarme Y dejar que ustedes Nos traduzcan su historia Y sus experiencias Y sus éxitos A lo mejor Están celebrando Y a lo mejor Esta serie De charlas Ha llegado Y los he sorprendido Celebrando A lo mejor Es la época de verano Para ustedes Cuando a veces El camino se vuelve arduo Y la mala hierba Ataca su jardín Y los insectos Andan tras sus valores El verano Es una época interesante No es tan fácil Perdurar Desde la primavera Hasta el otoño El verano Es la prueba Y especialmente Cuando los acreedores Llaman Tenemos la tendencia De salir al campo Y decir Crece cosecha Crece Me están hostigando Pues no sé A lo mejor Los hemos sorprendido En una época de prueba A lo mejor Es una época De desafío Para ustedes El verano Tal vez Los he sorprendido En el invierno Y estoy seguro De que todos Hemos tenido Algunas de esas Épocas de invierno Una especie De tiempos De desesperación Épocas de tomar Decisiones Tal vez Los he sorprendido En esta serie En una bifurcación En el camino Y alguna de las decisiones Que tomen En el futuro inmediato Impactará En todo lo suyo Durante los próximos Cinco años Diez años Y yo he estado En algunas de esas Llamadas Bifurcaciones Del camino Quiero decir ¿En qué dirección van? ¿Qué eligen ahora? Como su próximo camino De oportunidades Tal vez Estas son épocas De prueba Para ustedes El invierno Puede ser una fuente De pruebas Cuando comienza El empuje Y comienza La insistencia Así es que No sé dónde Los he sorprendido Pero en cualquiera De las estaciones En que los haya sorprendido Quiero traerles Valor Provecho Esa es mi intención Y para sacarle El mayor provecho De estas series Permítanme darles Una lista rápida Esta es la número uno Sean agradecidos Creo que antes que nada Para recibir más Solo necesitamos estar Agradecidos Por todo lo que ya tenemos Especialmente viviendo En este increíble país Estados Unidos Decimos que una persona Que gana 10 mil dólares Al año Es pobre Estoy seguro Que el resto del mundo Encontraría eso Difícil de imaginar Díganme ¿Por qué llaman pobre Alguien que gana 10 mil dólares anuales? No lo sé Somos un país rico Fabuloso Es increíble En Bangladesh El ingreso promedio anual Es 95 dólares Así es que Soy seguro Que ellos encontrarían Extraño Que haya personas Que vienen a estas conferencias De cómo mejorar Cuando probablemente Nosotros estamos En mejores condiciones Que casi todo el resto Del mundo Un fin de semana Vi una conferencia En nuestra finca En Clear Lake, California Un buen grupo de personas Yo llego un rato Antes de la sesión De la noche del viernes Y casi no puedo creer Lo que veo en el parqueo Cadillacs Lincoln Mercedes Ferrari Es un Rolls Royce Entro y veo este bonito grupo Y mis palabras de apertura son Damas y caballeros Creo que el resto del mundo Encontraría algo extraño Que todos Hayamos venido aquí Este fin de semana Para tratar de resolver Cómo nos puede ir mejor Seguramente el resto del mundo Diría Yo no entiendo El hombre en su Rolls Royce Está diciendo Tengo que llegar al seminario Y averiguar Cómo puedo conseguir Otro de estos Increíble Pero aquí estamos Correcto Probablemente prosperando Pero estamos agradecidos Por cualquiera que sea La situación En que nos encontremos Porque así es como Empiezan a fluir Las buenas ideas Dando gracias Por lo que ya se tiene He aquí lo que obstruye El flujo de toda buena información Cinismo No es tan difícil Ser un cínico experimentado El ser cínico Sobre las circunstancias Cinismo sobre lugares Cinismo sobre oportunidades Cinismo sobre la gente Pero si le damos La vuelta a eso Convertimos el cinismo En acción de gracias Ahora las ideas Pueden fluir La información puede fluir El refinamiento de ideas Puede fluir Así que lo primero es Sea agradecido Y he aquí lo segundo Anhelen aprender No importa lo que sepan Siempre hay más Otro punto que quiero recalcar Es que debatan más tarde Todo lo que voy a compartir Con ustedes En esta serie Ojalá tuviéramos tiempo De debatirlo todo aquí Pero simplemente No tenemos tiempo A mí me gusta ese formato No hay nada Como una buena Y vigorosa discusión Para refinar una idea Lo que queremos son ideas Que sobrevivan La prueba De las preguntas duras Y es bueno estar rodeado De personas que puedan Hacer preguntas duras El debate es Una forma única De refinar ideas Que pueden llegar A ser valiosas Y si tuviéramos tiempo De discutir y debatir Todo ese asunto Que voy a compartir Con ustedes Yo lo encontraría beneficioso Pero lamentablemente No lo tenemos Pero esto es Lo que yo les pido Que hagan Discutan con todo Este asunto después Vuelvan a repasar Sus notas Y vuelvan a vivir La experiencia Y reflexionen Sobre lo que hemos Compartido con ustedes Aquí La clave es Estimular la mente Razonar pensamientos Y pensar ideas Para abrir canales De información El refinamiento Del intelecto Es donde yace La buena fortuna futura Pero tengan Ansias por aprender Y el último comentario Es Sea un buen oyente Cosa que no es fácil En estos tiempos Todo el mundo quiere Que les prestemos atención Las voces del radio Y las voces de la televisión Y las voces de la publicidad Y las voces políticas Y las voces sociales Y voces religiosas Y voces de la comunidad Las voces de la familia Y como distinguen Entre todas las voces Si les dan tiempo extra A una voz Con sustancia No es fácil Pero si practican El arte de escuchar bien Quien sabe Lo que se puedan encontrar En cuanto a ideas Que puedan ayudarles A cambiar sus vidas Está bien Ya basta de preliminares Permítanme solamente Darles Las cinco piezas principales Del rompecabezas De la vida Alguien me preguntó No hace mucho Si alguien necesitara ayuda ¿Podría usted clasificar En unos simples pasos En qué pudiera necesitar ayuda? Y yo contesté Creo que podría Y esto fue con lo que pude dar Las cinco piezas principales Del rompecabezas De la vida Si todos necesitamos Alguna ayuda Es aquí probablemente Donde la necesitaremos En una de estas cinco piezas Y estoy seguro Que ustedes pueden adivinar Cuáles son La primera es Filosofía Filosofía es sencillamente Lo que uno sabe Ahora Para desmentir Un par de clichés viejos Lo que uno no sabe Si puede hacerle daño Y para corregir otro La ignorancia No significa felicidad Hombre Qué importante es tener La filosofía correcta Es tan importante Saber La filosofía Determina el rumbo De su vida Es la pieza principal De las cinco piezas principales Del rompecabezas De la vida Y digo Principal Ahora bien Algunas cosas Son menores Algunas cosas No afectan mucho A su vida Pero aquí tenemos Cinco aspectos Que afectan nuestras vidas Inmensamente La filosofía Es simplemente Lo que uno sabe Así es que Es importante Saber Yo les digo ahora A los jóvenes Aprendan todo lo que puedan Mientras están aquí Les hablé a los muchachos De Newport Harbor High School En unas conferencias Hace algunos años Y los aliento así Traten de obtener Toda la información Mientras están aquí Yo sé que cuesta trabajo Yo sé que no es fácil Leer los libros Y tomar las clases Y tratar de sacar buenas notas Pero hey Mientras estén aquí Recojanlo todo Porque no hay nada peor Que ser ignorante No es así No tener dinero es malo Pero ser ignorante Es lo peor Y lo que es verdaderamente malo Es no tener dinero Y ser ignorante Correcto No hay nada que sea mucho peor A no ser que estés enfermo Enfermo, sin dinero E ignorante Correcto Llamaríamos a eso La depresión extrema No conozco nada peor que eso Bueno Tal vez uno más Feo, enfermo Sin dinero E ignorante Así es que para corregir todo esto Aquí está lo primero Simplemente tienen que adquirir conocimientos Porque lo que no sepan Afectará su futuro económico Durante los próximos tres años Cinco años El libro que se pierden Hará toda la diferencia La información que no obtengan Sí hará diferencia En el legado de sus capitales Durante los próximos meses Los próximos años Así es que la filosofía Por aquí Es donde comienza todo Ahora bien He dividido la filosofía En tres partes Una es la básica La filosofía inicial El bebé comienza a procesar Información enseguida El frío es malo El calor es bueno El hambre es espantoso La comida es magnífica El bebé comienza a reaccionar Y procesar información Y a tener ciertas reacciones a ella Así es que Nuestra filosofía Comienza temprano Captando información Y reaccionando a la misma Le sigue la filosofía expandida Por lo menos suficiente filosofía Para tener empleo remunerado Y para hacer de valor A la sociedad Y encontrar su propio lugar En el mercado Ustedes saben Para ser un ser humano Razonable Decente La filosofía expandida Pero ¿Cómo se convierten Ustedes en ricos Y poderosos Y sofisticados Influyentes Y originales? Una simple palabra La filosofía refinada El refinamiento De la filosofía Los estudios extras Y los libros extras Y las clases extras Y el pensamiento extra Y la reflexión extra El toma y da extra De probar las ideas Y el debate Y la discusión De ahí Viene la vida extra Es en la dimensión De la filosofía refinada El pensamiento extra Y estos Son los pasos De descubrimiento intelectual Que muchas personas Simplemente no quieren tomar O están demasiado O están ocupados O se presentan En una forma muy fuerte Y dura Estas actitudes extras Pero les digo Que una vez que comiencen A practicar Estas actitudes extras Jamás querrán Dar marcha atrás Es en este nuevo Descubrimiento intelectual Donde está la riqueza Es donde está La felicidad La buena vida La influencia El poder El refinamiento De la filosofía Entonces Nuestra filosofía Proviene de muchas partes Déjenme numerárselas Número uno De la enseñanza Las influencias de otros De los libros que leemos De las clases que tomamos Y pueden subrayar La palabra influencia De ahí viene una gran parte De nuestra filosofía La influencia En otra serie Hicimos tres preguntas importantes ¿Alrededor de quién estoy? Eso se llama Una pregunta grande Algunas preguntas son pequeñas Otras son grandes Esta es una grande ¿Alrededor de quién estoy? Pregunta número dos ¿Qué me están haciendo? A eso se le llama importante A eso se le llama grande ¿A dónde me llevan? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen diciendo? Y la mayor de las grandes ¿En qué me están convirtiendo? La influencia desempeña Un papel principal En el desarrollo De nuestra filosofía ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? La formulación de ideas Las cosas Que sopesamos Con relación a los valores Todo esto es importante Lo que sabemos La mente El pensamiento El procesamiento El procesamiento De ideas e información Las ideas Son simplemente Información Que toma forma Pero este proceso Completo de mente Y pensamiento Y conocimiento Y el procesamiento De ideas e información Esto es tan importante Porque determina La pieza más importante De las cinco piezas De la filosofía De los rompecabezas De la vida Entonces Hacemos algo muy importante Con lo que sabemos Lo sopesamos Lo ponemos En nuestra balanza mental Y lo pesamos Y no sé Podríamos darle un número Del uno al diez Probablemente Inconscientemente Pero si oímos algo Y recibimos alguna información Y le damos un diez Probablemente reaccionaremos Inmediatamente Si le damos un uno Probablemente Lo echaremos a un lado Si es importante Haremos algo con ella Si pensamos que no es importante Lo dejaremos pasar Pero es tan importante Evaluar Una palabra clave Que aprendimos En el entrenamiento De técnicas de liderazgo Percepción Tratando de encontrarle Valor a algo ¿Dónde está el valor? ¿Cuán valioso es? ¿Qué importancia tiene? ¿Hay algo aquí Que no puedo ver A primera vista? ¿Hay algo debajo De la superficie? ¿Hay algo en su funcionamiento Interno? ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué va más allá? ¿Cuál es su origen? Todas estas preguntas Que nos ayudan a llegar A la percepción del valor Ideas Evaluación de información Ahora bien He aquí lo que es importante Para tener una buena Balanza mental ¿Qué pasa si al procesar Información Su balanza mental Estuviera desajustada? Y lo pesa todo un poco mal ¿Creen ustedes Que esto afectaría Sus vidas? La respuesta es ¡Claro que sí! Y solo se necesita Estar un poquito Desajustado Durante diez años Imagínense ¿Cuál sería la diferencia? Tengo una frase clave Para ustedes La vida es una acumulación Acumulamos O bien la deuda O bien el valor Acumulamos el pesar O acumulamos el capital Ahora bien Todos debemos sufrir Uno de dos dolores El dolor de la disciplina O el dolor del pesar Y yo sugiero la disciplina La disciplina mental Para refinar ideas Claro que es trabajoso Y claro que es un esfuerzo Pero eso se llama Pagar con un precio bajo Para que no tengan un pesar Más adelante El pesar pesa toneladas La disciplina Pesa onzas Así es que se aceptan Las primeras onzas De disciplina De pensamiento Para refinar ideas Y no dejan Simplemente pasar Por alto Las preguntas importantes ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la sociedad? Todas estas preguntas importantes ¿Qué pasa con mi vida? ¿Y mi valor? ¿Y mi lugar? ¿Y mi futuro? ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad? Todas estas preguntas importantes Dejarlas pasar como una casualidad Es perder el tesoro Que su vida pudiera acumular En los próximos meses Los próximos años Así es que Esto es lo que se llama importante Lo que reflexionamos Y lo que pensamos Fija el rumbo de nuestras vidas Es como la dirección de las velas Que nos impulsa hacia alguna parte Permítanme darles Una buena pregunta Para que la anoten ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Esa es una pregunta grande ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? Estas son algunas de las cosas De las cuales quieren estar bien seguros Pueden no darle importancia a algunas cosas Pero de estas No se deben despreocupar Mi filosofía me conduce a alguna parte Una pregunta grande ¿A dónde? La acumulación de capital O estará allí O no estará La vida se acumula Y estoy O acumulando deudas De las cuales me arrepentiré O acumulando valor Con el cual estaré satisfecho ¿Ok? Filosofía La primera pieza importante De las cinco piezas importantes Este es el final del primer lado Silvase avanzar rápido a la cinta Para comenzar el segundo lado He aquí la número dos Actitud La actitud es como uno se siente Primeramente Lo que sabemos Nos afecta Segundo Como nos sentimos Sobre lo que sabemos Nos afecta Ahora pasemos al aspecto emocional Esta es una parte principal De las cinco piezas ¿Cómo me siento? Ahora bien Hay muchas maneras de sentir Esta es una Si esto es todo lo que me pagan No voy a venir temprano a trabajar Ni me voy a quedar hasta tarde Correcto Le llamamos a eso A una forma De sentir O ese es un proceso de selección Si esto es todo lo que pagan No voy a llegar temprano Y no me voy a quedar hasta tarde A eso le llamamos Su selección de actitud Luego ¿Creen ustedes que esa actitud Si la mantienen por los próximos cinco años Afectaría grandemente su suerte? La respuesta es ¡Claro que sí! No pueden escapar el efecto acumulado De la selección de actitud No pueden huir del mismo Así que Una de las cosas principales Que hay que analizar Es ¿Cómo me siento? ¿Estoy encarrilado o descarrilado Con mi actitud? Ahora bien La actitud no es tan fácil de corregir No es tan fácil de conseguir información Es difícil buscar actitud En las páginas amarillas Si pudieran llevar su carro al taller E ir al lado A que le afine su actitud ¡Qué bueno sería eso! ¿Verdad? ¿Pero a dónde se lleva? ¿Cómo vamos a practicar Ese tipo de pensamiento filosófico Que va a refinar nuestra actitud Para darnos una oportunidad Para alcanzar la fortuna futura En vez de lo que Nos hará falta en el futuro? Así que Se trata de actitud En gran escala Aquí hay otra actitud No importa lo que paguen Siempre llegaré temprano Y me quedaré hasta tarde Para invertir en mi futuro A esto le llamamos Otra actitud Sobre el mismo trabajo Ahora bien ¿Por qué tiene una persona Una cierta actitud Y otra persona Una distinta? A eso le llamamos Los misterios de la mente ¿Verdad? No sé Cada cual tiene que decidir Por sí mismo Cada cual tiene que decidir De acuerdo a su educación Ahora bien Si ustedes no supiesen Las consecuencias Podría ser muy fácil Escoger la actitud errónea Y no tener la disciplina Para tener la actitud correcta Así es que Una gran parte De nuestras vidas Se ve afectada Por lo que sentimos Permítanme darles Una lista rápida De los sentimientos Que afectan nuestras vidas Número uno Es como se sienten Sobre el pasado O es fácil Llevar al pasado Como una carga En lugar de Como una escuela Es fácil Dejar que el pasado Nos abrume En lugar de Dejar que nos enseñe Cómo sentirse Por las penas Del pasado Y las pérdidas Del pasado Y las dificultades Del pasado Y las veces Que fracasaron Y las veces Que no salieron bien La acumulación De todo eso Cómo se sienten Sobre eso Afectará grandemente Su futuro Y su vida Una de las cosas Principales Que afecta su vida Es cómo se sienten Sobre el futuro Dos cosas importantes Afectan nuestras vidas Una es el costo Y la otra Promesa Y no es tan fácil Pagar el precio Si no se puede ver La promesa Creo que los jóvenes Están teniendo problemas Hoy en día Tratando de pagar el precio Porque no pueden ver La promesa Pero no nos importaría Pagar el costo Si pudiéramos tener Una visión clara Del mañana De la próxima semana Del próximo mes Del próximo año Si tuviéramos La gran seguridad Con una gran probabilidad De cuál será el resultado ¿Creen ustedes Que vacilaríamos en pagar? La respuesta es no Pero todos vacilan en pagar Si el futuro No está claro Entonces Para ayudar a los jóvenes Ahora Tenemos que hacer dos cosas Ayudarles a ver la promesa Y ayudarles a pagar el precio Pero si podemos pagar Si podemos ver Mi instructor de karate Me dijo Señor Ron Usted no puede imaginarse La sensación Tan increíble Que es caminar Por cualquier calle De la ciudad Sin miedo Le dije Sigamos con las clases ¿Verdad? Hey Yo sudaré Me pondré a prueba ¿Verdad? ¿Qué haríamos Por una promesa Extraordinaria? Respuesta Las cosas Más inverosímiles Trajaría en los libros Se quemaría las pestañas Se meterían En pensamientos Más profundos En las disciplinas extras Si la promesa Fuese adecuada La respuesta es Claro que sí Pero ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere quemarse las pestañas? ¿Quién quiere ponerse a prueba Si la promesa No está clara? Precio Y promesa Importantes He aquí la número tres Sus sentimientos Hacia los demás Eso es tan importante La actitud Hacia la sociedad El país El estado Y la ciudad La comunidad La familia La empresa La oficina La compañía La corporación El departamento Es tan importante Tener un entendimiento Único Sobre los otros seres humanos Y lo que crea Una buena vida Lo que constituye Una buena vida Como se sienten Hacia el prójimo Tengo una buena frase Que darles Solos no pueden triunfar Así que El tener un sentido único Refinado De apreciación mutua Es un requisito Esencial Para formar una sociedad Nos necesitamos mutuamente Todos somos necesarios Para formar un país Para formar una nación Todos somos una comunidad Frase clave Solos No pueden triunfar No hace mucho Di una conferencia En el club rotario De Culver City, California Y me afectó Extraordinariamente La jura de bandera Ese día Voces grandes Y fuertes Es un club grande Y fuerte Y días después Me volvía a la mente La jura de bandera Y mientras que Más pensaba en ella Más pensaba yo Qué documento clave Tan importante ¿Verdad? La jura de bandera Y así empecé a escribir Y escribí un discurso Sobre la jura de bandera Tomé cada palabra clave E hice un pequeño resumen Para nuestro club Cinta del mes Caramba La jura de bandera Es única en su género Empieza con yo Y termina con todos El juramento Empieza Todos somos necesarios Para hacer de cualquiera De nosotros Un éxito Y una apreciación única Y refinada Del todo de nosotros Es lo que hace que El yo En nosotros Mejore Esa apreciación De la sociedad Todos somos necesarios Para formar un mercado Necesitamos las ideas La inspiración Uno del otro Y una vez Que tengan ese sentido De apreciación mutua Ahora Ustedes Y su lugar Y sus posibilidades Y sus oportunidades Empiezan a verdaderamente Remontarse a las alturas Cuando entiendan Cuán importante Es dentro del marco Del todo En nosotros Solos Es difícil Triunfar Es difícil Encontrar un ermitaño Rico Ahora Viene lo más grande Es como se sienten Con respecto A ustedes mismos Eso es súper importante El entender Su propio valor Es el comienzo Del progreso ¿Cuánto valen ustedes? ¿Qué podrían lograr Si tuvieran Todas las técnicas? Si tomaran Las clases extras Y si se quemaran Las pestañas ¿Qué podrían lograr? ¿En qué valor verdadero Se pueden convertir? Ese es uno De los mejores ejercicios ¿En qué me podría convertir En términos de valor? ¿Qué es lo que Verdaderamente pudiera hacer En el mercado Y la empresa En la familia La casa El amor La experiencia El matrimonio La amistad ¿Cuál valioso podría ser? ¿Soy lo suficientemente valioso Para trabajar en Todo lo que Todavía no funciona En mi vida A su capacidad máxima? Si funciono A un 20% ¿Qué podría hacer Con el otro 80%? ¿Y Tengo yo la sabiduría Y las cualidades Y el valor Y la experiencia? Una vez que empiecen A entender esto Parte de ustedes Entender lo valiosos Que son Es toda una nueva experiencia Entendiendo su valor El valor propio Así es que la actitud Desempeña una parte Importante Principal En cómo su vida Se desenvuelve El número uno Es la filosofía El número dos Es la actitud El número tres Es la actividad La actividad Es lo que uno hace Así es que Nuestras vidas Son afectadas En primer lugar Por lo que sabemos Segundo Nuestras vidas Son afectadas Por lo que sentimos Y tercero Nuestras vidas Son afectadas Por lo que hacemos Es tan importante Entender esto Si ustedes quieren Influir Y ayudar a las personas He aquí la clave El éxito Hay que hacerlo Ustedes tienen que En efecto Hacerlo La actividad Es una alta prioridad En el proceso De la vida Tratar de sacarle El máximo beneficio A lo que está A nuestra disposición Actividad Ahora bien He aquí Una pregunta importante ¿Cuál es su filosofía Sobre la actividad Y sobre el trabajo Arduo Sobre largas horas Sobre días enteros Si están haciendo algo ¿Con qué energía Deben proceder? ¿Cuánto tiempo Deben dedicarle? Todo el mundo Tiene que desarrollar Su filosofía Sobre la actividad Solo a modo de repaso Déjenme citarles El viejo testamento Seis días de actividad Un día de descanso A eso se le llama Filosofía De proporción De actividad Que es una buena Proporción de descanso Y actividad El viejo testamento Dice Seis días de una cosa Un día de otro Ustedes dicen Bueno Eso es algo viejo Y anticuado Pues tal vez lo sea No sé Tal vez sea una filosofía Demasiado vieja La vieja Seis a uno No lo sé ¿Quién sabe? Ahora Lo hemos llevado Hasta cinco y dos Tal vez cinco y dos Está bien No lo sé Si Dios hubiera pensado Cinco y dos Él tal vez Lo hubiera hecho Cinco y dos Me imagino Que no se puede pensar En todo Cuando se está armando Uno de estos ¿Quién sabe? Pero todos tenemos Que tener una filosofía Sobre la actividad Porque su filosofía De actividad Afectará El resto De sus vidas Pensar lo contrario Es ser ingenuo Tengo una buena sugerencia Para los restos Hagan del descanso Una necesidad No un objetivo La razón del vivir Es la empresa La razón del vivir Es la productividad La razón de vivir Es ver Qué se puede hacer Con las estaciones Y con las oportunidades Y nuestro intelecto Y nuestro espíritu Y con nosotros mismos Ver lo que podemos hacer De eso se trata la vida Ver lo que pueden hacer Ahora bien El hacer Hay que tener una filosofía Sobre cuánto tiempo Van a pasar haciendo Y he llegado a la conclusión Que la empresa Es mejor que el reposo Si descansan demasiado La mala hierba Se apodera del jardín En el verano Por tanto No pueden descansar demasiado La vida No se está quieta Y la amenaza de la vida Comenzará a abrumar Los valores de la vida Si se descuidan Así es que todos Hemos de tener Una filosofía Sobre la actividad Déjenme darles Una de las mejores Que conozco Una antigua frase Dice Cualquier cosa Que sus manos Encuentren para hacer Háganlo con todas Sus fuerzas Esa es una filosofía Bueno Dicen ustedes Bueno Voy andando Con solo la mitad De mis fuerzas Bueno Ok Pero ustedes Tienen que decidir Cuál será su filosofía Personal de actividad Ahora bien Esa filosofía Dice Hágalo Con todas sus fuerzas ¿Creen que hay algún valor O virtud en eso? Bueno Yo no sé Ustedes son los que tienen que decidir Tienen que sopesar esto Correcto Tienen que evaluarlo Ustedes mismos Y colocarlo En su propia balanza mental Y tienen que encontrar Sus propias respuestas ¿Cuánto deben trabajar? Ahora les estoy enseñando A los niños La filosofía de la hormiga La filosofía de la hormiga Una vieja historia Que dice que todo el mundo Debe estudiar a las hormigas Especialmente a las personas araganas La filosofía de la hormiga Permítanme explicárselas Es muy breve Número uno Las hormigas nunca desisten Buena filosofía Si se dirigen a alguna parte Alguien trata de pararlas Buscan otro camino Treparán Descenderán Irán alrededor Siguen buscando otro camino Que bonita filosofía Nunca dejen de buscar Un camino Para llegar A donde están supuestos ir Número dos Las hormigas piensan En el invierno Todo el verano Esa es una filosofía importante No pueden ser tan ingenuos De pensar que el verano Durará para siempre Ustedes dicen Bueno es que es tan agradable Pero no pueden pensar Que siempre seguirá así Nos llamaremos ingenuos Hay un antiguo cuento Que dice No construyan sus casas Sobre la arena en el verano ¿Por qué nos dan ese consejo? Porque es fácil Construir su casa En la arena en el verano Pero no deben exponerse A tal desilusión Las hormigas son inteligentes Piensan en el invierno El verano entero En el verano Tienen que pensar Tormenta Tienen que pensar Roca No pueden pensar Arena Y sol Filosofía clave Número tres Las hormigas piensan Verano El invierno entero Eso es tan importante Estoy seguro Que las hormigas Se dicen Durante el verano entero Esto no va a durar mucho Pronto estaremos Fuera de aquí Que filosofía tan bonita Que actitud tan bonita Esto no durará mucho Pronto estaremos Fuera de aquí El primer día caluroso Las hormigas salen El primer día caluroso Salen Ahora bien Si vuelve a enfriar Vuelven abajo de cabeza Pero el primer día de calor Salen Están impacientes Por salir Que filosofía más bonita Están impacientes Por seguir adelante Enseñamos en las técnicas Del liderazgo Las personas comunes Y corrientes Quieren evadir las cosas Las personas de éxito Quieren seguir adelante Con las cosas El tipo no quiere desistir Quiere perseverar Y eso es lo que empieza A transformar su vida Meterse dentro de la acción Dentro de la actividad Ahora bien Aquí llegamos al final De la filosofía de la hormiga ¿Cuánto recaudará Una hormiga durante el verano Para prepararse para el invierno? Respuesta Todo lo que pueda ¿Qué filosofía más increíble? La filosofía de recaudar Todo lo que se pueda ¿Cuánto deben hacer? Ustedes tienen que pensar En una filosofía Sobre cuánto deben hacer A todos Nos gobiernan Nuestros pensamientos Nuestras evaluaciones Lo que hemos decidido Y lo que sentimos Y esta es una gran pregunta ¿Qué debemos hacer? Schauf me dio La mejor de las respuestas Cuando yo tenía 25 años He aquí lo que me dijo Haz todo lo que puedas ¿Cuántos libros deben leer En los próximos 6 meses? Todos los que puedan Incluir en su horario Porque el libro Que se pierdan de leer No les va a ayudar Y si una persona Se pierde el libro Piense y enriquezcase Esta persona Tiene 40 años Es pobre Y se perdió el libro Vivió en el país correcto Pero se perdió el libro Fue una buena persona Pero se perdió el libro Fue muy sincero Pero se perdió el libro Trabajó duro Pero se perdió el libro Les digo una cosa Si se pierde en el libro ¿Quién sabe qué tesoro Faltará en su vida? Si tan solo se pierde en el libro ¿Cuánto deben trabajar? La filosofía de la hormiga Me dice el hombre Estoy ganando unos 50 mil dólares al año ¿No es suficiente eso? Ahora bien ¿Qué respuesta filosófica Le darían ustedes Alguien que dice Estoy ganando 50 mil dólares al año ¿No es suficiente eso? Me dijo A mis hijos les va bien Y dijo Pago mis cuentas Así es que ¿Qué dirían si un hombre les dice Estoy ganando 50 mil dólares al año? ¿No es suficiente eso? Yo diría Sí 50 mil dólares al año es suficiente Si Está haciendo Lo mejor que puede No le decimos suficiente A una cantidad Le decimos Suficiente Solo si hace todo Lo mejor posible Si ustedes pueden ganar Medio millón de dólares al año Y ganan 50 mil dólares al año Les llamamos Fracasados Ahora bien Lo importante no es la diferencia Entre 50 mil y medio millón Lo importante es la extensión Completa de su alcance Eso es lo que importa La única manera De sentirse bien Al máximo posible Sobre usted mismo Es extenderse En toda su capacidad De alcance Su alcance intelectual Y su alcance físico Y su potencial Y su posibilidad De hacer lo mejor que pueda Que deben hacer Todo lo que puedan ¿Cuántos libros deben leer? Todos los que puedan ¿Cuántas técnicas deben aprender? Todas las que puedan ¿A cuántas personas Se deben conmover? Todas las que puedan ¿En qué pueden participar? En todo lo que puedan ¿Por qué no ir al máximo? Les tengo una buena pregunta ¿Hasta qué altura Crecerá un árbol? ¿Hasta dónde pueda? ¿Han oído alguna vez De un árbol que solo creció Hasta la mitad De sus posibilidades? De sus posibilidades? No Los árboles no crecen Hasta la mitad Crecen todo Completo Lanzan sus raíces Lo más profundo posible Se estiran Lo más alto que puedan Producen todas Las hojas que puedan Los árboles Van al máximo Ahora bien ¿Por qué se van a conformar Los seres humanos Con menos del máximo De su capacidad? Respuesta sencilla Tienen el poder De optar Por hacerlo Eso nos da La dignidad De ser seres humanos Se le llama El poder de escoger Así es que tenemos Un par de opciones Permítame dárselas Ser todo O ser una parte Luego Esto es un debate filosófico Pueden escoger Ser menos De para lo que se les diseñó O pueden escoger Ser todo Para lo que se les diseñó Simplemente les estoy Sugiriendo que piensen Lo que puede hacer El todo Por sus vidas En el próximo año Los próximos tres años Cinco años Si refinan Su filosofía de actividad Y se lanzan A conseguirlo todo Así es que La diferencia en valor No es la cantidad Si ustedes hacen Todo lo posible Y ganan 10 mil dólares Al año A eso le llamamos Suficiente Si ustedes hacen Todo lo posible Y ganan un millón De dólares al año A eso le llamamos Suficiente Suficiente no es La diferencia Entre 10 mil Y un millón Suficiente es Simplemente Hacer lo mejor Posible Un grupo de psiquiatras Me invitó A que fuera a dar Una conferencia En Los Ángeles No hace mucho Pensé que eso Era fascinante Nunca me gradué De la universidad Pero querían oír Mi historia Así es que Fui a hablarles A los psiquiatras Entonces en medio De mi charla Tuve el valor De decirles Damas y caballeros Permítanme decirles Lo que yo creo Que arruina Más las mentes Ellos dijeron Ellos dijeron Que cree usted Es lo que más Arruina las mentes Yo dije Creo que es simplemente Hacer menos De lo que se puede Confunde la mente Causa todo tipo De daño De daño psiquico Reciben al esforzarse Con un pensamiento Con un pensamiento ¿Qué podemos convertir? Y las estaciones Este es el encargo Y dijo Ahora En esta larga Tienen algún significado Les darían Tres o cuatro años Usted dice No No puede darle a su hijo Cuatro años Para terminar El cuarto grado Es demasiado tiempo Para lograr Un progreso Tan pequeño Ahora bien No sería importante Hacer esas mismas Preguntas Durante toda nuestra vida Vea Hacemos esos pupitres El primer grado Tan pequeños Para que uno no quepa Cuando tenga veintiún años Y no sería Esta una pregunta Razonable ¿Qué hacen aquí? ¿Qué ha pasado Todo este tiempo? Así es que creo que Es muy importante Según el cuento Ir de cinco A diez En un tiempo Razonable Ahora bien El patrón lo dijo Respondiendo a esos números Buen trabajo Bien hecho Y al segundo sirviente Le dijo ¿Qué pasó? Ese sirviente dijo Convertí dos en cuatro Luego Encontrarían esto Significativo Convertir dos en cuatro Creo que sí Frase clave La vida es un juego De números Parte de la vida Es un juego De números ¿Cuántos libros Se deben leer Para estar adecuadamente Preparados Para debatir Los asuntos Importantes De la vida Durante los próximos Diez años? ¿Creen ustedes Que es importante Llegar a un buen Número Y un par de zapatos Y resguardarse Y resguardarse de la lluvia Y estar bien? Pero a esto Se le llama Aprendizaje superior Para lograr El éxito Y el liderazgo Y la influencia Técnicas Que les vendrán bien En el futuro Así es que son muy importantes Los números ¿Cuántas libras Vamos a repasar Y está bien? Pero no puede pasar De largo por la luna ¿Verdad? Así que Como el nombre del juego Es Resultados Cuando haya pasado Un tiempo razonable Tenemos que Entre personas razonables Que piensan Verificar los números ¿Ok? Y lo que pueden Representar Esos números En técnicas O aprendizaje O capacidad O capital Mental Cinco a diez Dos A cuatro El patrono Le dijo A este sirviente Le di un talento ¿Qué pasó? Aquel sirviente dijo Todavía tengo El mismo talento Y el cuento Dice que el patrono Se enfureció O algo así A eso le decimos Reacción apropiada A la falta De resultados Debemos mostrar Que lo insidioso Es insidioso Debemos mostrar Lo vacía Que puede ser la vida Sin un progreso Mesurable Debemos ir Directamente A los problemas Y a los retos No vaya a ser Que seamos Muy fácilmente A las cosas Que pueden dejar Nuestras vidas Vacías En vez de llenas Y dejarnos Con centavos En vez de fortunas Debemos tener La respuesta Apropiada A la falta De resultados Jesús dijo A sus discípulos Un día ¿Tiene higos Esa higuera? Esa es una pregunta Importante Sobre la vida ¿Tiene higos La higuera? ¿Es esa una pregunta Tan importante Sobre la vida Si se trata De una higuera? Sus discípulos Dijeron No señor Ese árbol No tiene higos El cuento dice Es que Jesús Perdió los estribos Una de las pocas veces Que se enfadó Llamamos a eso Respuesta apropiada A la falta De resultados No debemos Desenfrenarnos Por la falta De resultados No debemos Clarificarlo No debemos Ponernos emotivos No deberíamos Fortalecerlos Filosóficamente Encontrar y seleccionar Palabras poderosas Que ilustren el punto Falta de resultados ¿Verdad? Así es que creo Que la moraleja Del cuento es Más vale Que la higuera De higos Sobre todo Cuando el que hizo La higuera Anda por ahí Resultados Ese es El nombre Del juego Estoy enseñando A niños Cómo hacerse ricos Antes de los 40 Si uno vive En los Estados Unidos Con bancos Y capital Y dinero E iglesias Y sermones Y bibliotecas Y libros Y enseñanza Y entrenamiento En clases En asambleas E inspiración No deberían ser ricos A los 40 Si no lo son No hay algo que anda mal La palabra no es bien La palabra es mal Hay algo mal Ahora bien El país no anda mal Y no hay nada malo Con la comunidad Y no hay nada malo Con la biblioteca Y los libros Y no hay nada malo Con las iglesias Y los sermones Y no hay nada malo Con la escuela Y con los maestros Y no hay nada malo Con lo que está pasando Y no hay nada malo Con ustedes Pero si hay algo Que anda mal Con su filosofía Alguien les vendió El plan equivocado Caramba Es fácil adoptar El plan equivocado Adoptar la filosofía Equivocada Y cometer errores Ese juicio Que se multiplican En centavos En lugar de tesoros Así es que Una de las razones Más importantes Para aprender A ver los resultados Es analizar Qué es lo que anda mal Con la actividad A lo mejor Es la actividad La que está produciendo Resultados pobres Bueno Hay muchas personas Que trabajan mucho Pero No están progresando Es aquí lo que enseñamos En las técnicas de liderazgo No confundan La actividad La actividad Es como los dolores de parto La actividad disciplinada Es como los dolores de parto Ahora bien No tengo mucha experiencia En esto Pero Estoy seguro De que las madres En el salón Nos dirían Que no es fácil Pero vea No está supuesto A ser fácil Los valores Están supuestos A ser costosos De la única forma Que podemos apreciar Un valor Es por su costo Si no cuesta mucho Probablemente No lo llamaríamos valioso Una ganancia verdadera Es un gran valor Pero el precio Es jugar Con todo su espíritu E intelecto Y tal vez perder Algunas veces Para que cuando Si gane Hombre La valía Y el valor de ganar Ahora se convierte En un alto reconocimiento Simplemente Porque ahora Entendemos Ambas partes De esta ecuación Precio Y promesa Así es que Le echamos un vistazo A la actividad Y mientras vemos Los resultados Tal vez algo anda mal Con la actitud Tal vez sea Como nos sentimos Tal vez sea Que nos han empujado Fuera de rumbo Por influencia En como opinamos Sobre la sociedad Y como pensamos Sobre los impuestos Y el gobierno Y como pensamos Sobre las iglesias Y los sermones Y las personas Y las escuelas Y el aprendizaje Y las clases Y la valía Y el valor Y la comunidad Y la ideología Nuestros sentimientos Respecto a todo esto Entonces Si los resultados No están ahí Uno de los lugares principales Donde ir a buscar Es en la filosofía Donde he fallado En el refinamiento De mi modo de pensar Porque mi pensamiento Me ha traído aquí Tal vez necesito Algunos cambios En mis pensamientos En mi modo de pensar Los libros Las clases Las lecciones Los estudios La toma de decisiones De errores De criterio Si volviese atrás Y corrigiese Algunos errores De criterio ¿Creen ustedes Que esto afectaría Los próximos tres años? La respuesta es ¡Claro que sí! El nuevo capital Sería extraordinario El nuevo tesoro Sería emocionante Tan solo haciendo Unos ajustes En la filosofía Así es que Nos tomamos Una gran cantidad De tiempo Para ver los resultados Para revisar Los errores aquí Y errores aquí Está bien Aquí está la número cinco Y estoy seguro Que ya han adivinado Que es El estilo de vida El estilo de vida Es simplemente Cómo deciden vivir Cómo diseñan su vida Es la clave Para entender Que algunas personas Han aprendido A ganar mucho Pero no han aprendido A vivir bien El hombre estudió economía Pero no estudió El estilo de vida O tiene dinero ahora Pero no tiene la alegría He aquí Lo que es el estilo de vida El encontrar formas De vivir Extraordinariamente Y es un estudio Es una práctica Es un arte Es una habilidad Tanto como lo es La economía Aprender a vivir bien El encontrar maneras De traer alegría Placer Entusiasmo Reconocimiento Una conciencia De lo extraordinaria Que puede ser la vida Es un estudio Es una práctica No viene por casualidad La alegría No es una casualidad Es un arte El estilo de vida No es una cantidad La cultura No es una cantidad La sofisticación No es una cantidad La sofisticación Es una práctica Es un arte Y cualquiera Que quiera Puede participar En ese arte De sofisticación Entender la diferencia Entre baratijas Y tesoros Estilo de vida